Creo que la comunidad internacional está cada vez más dejando de forma muy clara, muy firme que Venezuela tiene que haber elecciones limpias y libres en el marco del acuerdo de Barbados que este procedimiento de descartar al antojo de Maduro candidatos es claramente violatorio de la constitución venezolana pero también viola el acuerdo de Barbados en su primer punto y yo creo que esta es una posición consistente con la que han tenido cada vez más jefes de Estado y primer ministro en América Latina y en el mundo, lo cual agradecemos enormemente yo creo que es un respaldo a la sociedad venezolana, a la democracia venezolana esto va mucho más allá del derecho de una persona a ser candidato es el derecho de los venezolanos a poder elegir y respetar lo que fue el mandato del 22 de octubre de las primarias así que yo creo que es algo que agradecemos, yo lo dije públicamente y esperamos que se mantenga esta posición y más bien se avance en que el régimen entienda que la única manera que serán reconocidas como elecciones limpias y libres es que efectivamente se cumplan los compromisos asumidos gracias gracias gracias